Las ganas de comenzar el campeonato de apertura reinan en el municipal Pérez Celedón. Los generaleños debutan el próximo martes a las 5 de la tarde contra Jicaral. Está muy ansioso, creo que es normal por ser el debut en el torneo, estamos esperando muchísimo. El partido contra Jicaral, creo que ha sido, tenemos mucha confianza en lo que ha sido la pretemporada, ha sido muy fuerte, ha sido muy provechosa y creo que estamos muy confiados y muy, como le dije, muy tranquilos de que se trabajó bien y nada más toca desplasmarlo en el torneo. Evitar un torneo inconstante como fue el anterior es uno de los grandes objetivos para el Apertura 2021. Hemos aprendido y eso ha sido importante, el aprendizaje que se tocó en ese torneo, entonces aplicar mucho en los detalles que fue ahí donde perdimos mucho partido, mucho punto y eso es lo que no queremos que suceda en ese torneo. Leyva se propone marcar una buena cantidad de goles con los Guerreros del Sur. Inspiración personal, bueno, hacer muchos goles, ayudar bastante al equipo con asistencias, con goles, también ser tomado en cuenta en selección en algún momento, y bueno, como grupo estar ahí en lo más alto y clasificar que es el primer objetivo. El municipal Pérez Celedón comenzará el campeonato de local.